Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche, él te acompañará No vayas solo por esas calles, queriéndote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado, intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido siempre de espaldas Sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa esta Navidad Ven a mi casa, por favor Ahora ya es tiempo de que charleemos Pues nada se perdió Pues nada se perdió